Chequeada la clasificación, Colombia está en los cuartos de final de la Copa América-Estados Unidos 2024. Un partido redondo frente a la selección de Costa Rica. Puntajes altísimos, James Rodríguez, Luis Díaz en el medio campo, John Arias. Pero hoy, John Córdova ha sido el hombre definitivamente que se ha llevado todas las miradas, no solo por la entrega, sino porque llegó a tres goles también con el seleccionado nacional. La reacción de los protagonistas en Blu Radio. Bueno, partido consagratorio, John, ¿no? Bueno, sí, la verdad que primero agradecerles por ese gran apoyo que me han brindado durante toda mi carrera. Y contento, contento, porque hoy se hizo un trabajo muy bueno. Arrancando desde la banda, ¿se sintió ahí cómodo? Usted regularmente trabaja un poco más por dentro, más de ir a fijar a los centrales, pero viniendo desde la banda, ¿cómo se sintió hoy? Bueno, fue algo que practicamos en el entreno. El profe me dijo que ahí era donde iba a aprovechar mi potencia y por ahí hoy se vio reflejado. ¿Ya le cansó al papá? Tres goles hizo él con la camiseta de Colombia y usted también ya tiene tres goles. Bueno, la verdad que es algo muy bonito tener a mi papá que también compartió esta linda camiseta. Por ahí yo me trazo metas y una de esas era alcanzarlo y sobrepasarlo y bueno, ahí voy. Bueno, John, felicitaciones y ojalá... Ah, bueno, le quería preguntar por la amarilla. Esa amarilla ahí, la euforia, ¿le dijo algo el profe o no? A raíz de eso. No, no, bueno, yo creo que no va a volver a pasar. Es la euforia, el primer partido, el primer gol oficial. Y bueno, son reacciones que uno tiene, pero ya está, ya ni una amarilla más. Sí, no solamente porque fue John, ¿no? Yo creo que si yo no lo quise o quise, fuese alguno de cualquiera de los otros, el gesto de parte del grupo iba a ser el mismo. Como aquí lo hemos demostrado, aquí lo que siempre hemos puesto primero ha sido el grupo. Y está reflejado, ¿no? Quien tenga la chance de jugar, como fue con Jerry entrando, como fue hoy Carlos, hoy John, es un partidazo también. Todos tienen la posibilidad de demostrar el talento y afortunadamente el trabajo, el trabajo se ve reflejado. Nos vamos de Phoenix, un auténtico infierno. Siempre tuvimos un promedio de 42 grados centígrados. Ahora nos vamos hacia Santa Clara, donde Colombia espera cerrar esta fase como el primero del grupo.